practican los mapas ese da risa esta borracho ya, si, si, si gente ya no lo jodan, ya esta borracho ya, pobrecito ahorita va a hacer su show como el otro día ya no tengo amigos, puta madre acá nadie es mi pata, son compañeros nomás compañeros de chamba, puta madre que mierda ahora están diciendo no era el tag ni era el bristerback ahora que van a decir que podrían, a ver que podrían estar diciendo los del otro team ahorita cual creen que sea la razón el bristerback el bristerback, no, están diciendo no, eso vamos a ver en otro team ahorita no hace ni mierda, es una cagada serio solamente 20 segundos a mi hijo le das bristerback ese tío solo se mete de pepa este huevón es blanco solo juega eso, es una basura una tecla puta madre están que le echan la culpa al moninis, eh? chucha al monini que? ya dile que bueno se guardeó bien si se ha movido bien igual que el tini también cualquier huevón dile que si juega sec no juego yo pues tiene que jugar a alguien que juega no chicos, no hay que ser cabrito, hay que seguir jugando que asco, ya se quieren cabrear ya se quieren cabrear de lo que están perdiendo dicen que el sec el sec bardea bien y que no vale pero si lo volteamos que asco huevón no me llega hermano y que trae nuestros picks no tiene mucho mucho doble el huevón quieren volver a balancear estos huevones no hay nada pero se están cabreando si dicen que si a veces quieren arreglar de nuevo su team para ganar que asco quieren arreglar su team quieren cambiar su team de nuevo como siempre cuando están perdiendo también creo que no era machar tercera porque era el cebu que paso que pase pero tienes que decirme por ejemplo mira a pesar que joe legio me movió arriba dos veces no huevón, lo quieren votar al sec ahora como siempre cada vez que pierden quieren volver a arreglar su team que paso ahora quien van a votar que pierden y de nuevo dicen que sienten que esta desbalanceado pelos huevones como no ganan pero si esto yo veo y es inmortal faltas tu pero que perdi mi medalla como no juego este que chucha tiene coquilla me hace tu cobro bien bien buen juego cobro cobra ahora si vamos se ha ido la beba se ha ido antes de que le hagamos flame se ha ido se ha ido del discord se fue mis reyes ya ya vamos a ver que ha pasado que ha pasado mano ah no es eso hoy la beba bro saco la vuelta palteao es lo que le hagas al pinche ay por que huevón oigo pero tu no carreas huevón si bro soy malo hoy que fue con sideral bro se va pe porque porque no lo has carreado no has carreado el dota se molesto dijo ese don solo gana por van y se quitó gozo gozo ya papi como es se va sideral para siempre no 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 normal o le digo que vuelva a ver le voy a decir brother vuelve no seas cagón no no osea no va a entrar pey esta parteo pero de que se ha parteo de lo que han perdido no mas si si del pic dice ese tipo de imbécil para eso no ah se ha amargado del huskar jajaja a la mierda ya este igual este quien va a pagar la beba no cierto gericho la beba la beba la beba chao chao ya papis que fue tan loser ni pa joderlos no dan ganas ni de joder weon oye esa basura de estirar cuando pierdo viene a mi canal y me tira mierda no no viene viene y te dice que fue papi ah viene y me tira caca weon me tira asi caca que fue esta balanceado no esta balanceado ay pero esta balanceado si estaba balanceado jajaja jajaja y el animal cuando pierde se va weon puta casca es de ser una caca weon oye este a quien le cobro le he dicho mira oye entra pe que fue que estamos hablando nada fue ya me ya fue men ando asado dice y he hablado asi de compromiso nomas no que hablas weon oye porque te vas weon porque cuando yo pierdo caca vienes a tirar mierda y aca te vas weon oye vana acepta me cago lo que pasa es que estoy asado pe que puedo hacer tu weon puta no puedo hacer nada de mi re dice estas diciendo que el huscar pig de imbeciles dice jajaja 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 Si, ahora ya tengo ganado bro Pero que tal, que tal los datos? Osea, te das cuenta que tal cambio es Místico con Siquel? No se bro, pero lo que ha dicho la misma es que... Osea, ya estuvo jugamos mismos rosters Este, y quedamos cuantos? 3 a 2, 3... Perdimos, perdimos, perdimos Pero estuvo, osea, creo yo, osea Los dos te subieron como que el mismo nivel No, papi, fue peor todavía Como te digo, puta Eh... Con Místico ganamos, si Místico perdon Ustedes si Místico ganan Pero bro, mira, ya te voy a decir lo mismo Así como tu hablas Tu dijiste bro el otro dia, Místico es bueno Pero si Místico es osu Que no se que, iba a jugar con Místico Tu jugaste, y despues me llamaste O ese Místico es una caca, que es una basura Y ahora agarras Y despues de eso Como siempre pierdes, quieres cambiar tu roster No, yo le digo a ustedes No la ven muy facil ustedes Ya le hemos dicho, por eso al Gericho le hemos dicho, bro Osea, no, no ven que esta ganando Muy facil, o en todo caso Puta, lo que de repente se puede hacer Y digo, como te digo Es que lo mandes a Ban Harcari, pues Si tu hayas medio, pues, porque van Osea Es que van, van tienen su pool de E Que lo juegan muy bien No bro, ya hemos quedado ya Pero ustedes han cambiado también Es que escucha, el Gericho ha dicho ya, bro Que va a cambiar un jugador Le he dicho que normal, pero que mande su Su roster días antes para confirmar Es lo que le he dicho Osea, no nos hemos negado A pesar de que siempre cambian Entonces, si ha quedado un Gericho Tu concheturía que te pague el Gericho Porque yo no te voy a pagar Que tiene que ver eso Hoy, estamos quedando Hoy, brother Yo he quedado contigo este reto Yo te estoy hablando para un próximo reto Nada mas Si tu quieres Si tu ya no quieres quedar para el próximo reto Escuchame, el próximo reto Queda con Gericho Ya, Bacán escribe al Whatsapp entonces Tu sabes que mi reto es con otra gente Tu sabes que es con Techizor, con Buti, no? Oye Tu sabes, este Este No, es que es la verdad, pey, huevón Osea, te estoy diciendo la verdad Que los retos que tu quieres Es que hay con Gericho Yo los retos con Techizor y Buti Y tu sabes con André y con Andauru Ya pues entre nosotros Ya papi? Ya, normal, pero escucha, bro Porque tu me vas a pagar a todos, huevón Y cuando yo no debería pagar Osea, yo pago a mi parte Pero, puta A Gericho debes cobrar Porque Gericho es el que me dijo Oye, vamos a cuantos ocho y media, entiendes? Ya, bro, escucha O no entiendes? Ya, bebé Solo eso, nomás Si te quieres limpiar, no hay problema de eso Si te quieres limpiar de eso No hay problema, bro Hola, Chicola Solamente dile tu al Gericho En el Whatsapp Hoy Gericho, este Desde el siguiente reto No, el siguiente reto El, claro Tu Es que tu quedes con Gericho, pez No, pez este Por que, huevón Dile tu, mierda Hoy, me tienes Techizor, concha tu vida De que chucha hablas? Oye, mano Cuando hemos hablado por Whatsapp Tu eres el primero que has dicho Oye, hay que jugar con Smash Hay que jugar con Ma Yo te he dicho ya, normal, go No, pez, te digo para no quedar en el aire, pe mi rey Tu lo sabes, pe, huevón Solo eso Pero, por lo que te digo, pez A la otra, tu quedas con su bicho Ya, ya, no hay problema, bro Porque esto, huevón Esto me demoran en pagar, pez Y yo, puta No estoy para rogar para que pague esto Y luego como te voy a pagar Yo voy a quedar mal, pez ¿Entiendes? Ya, papi Está bien, está bien Tranquilo ¿Ya, bebé? Ya, papi Buen homie, buen homie Chao, chicos Está bien, está bien Eso fue lo próximo, eh Oye, sideral Oye, pero hablábamos, huevón No se fue, no se fue Escapado Ese sideral nazco, eh Si, huevón Duro de pagar es ese Oye, desde ahora ese huevón Díganle, ese es el verdadero duro huevón El sideral huevón Gana el reto de mil cocos Gana los retos de chuntal a todo Y cuando es a doscientas lucas A doscientas... Puta, sufren pagar este huevón, huevón Chasumare, puta, le duele así asquerosamente, huevón Duro de pagar, sí, duro de... Como en la peli, duro de matar, igualito Háganle su meme No, te no me cupe Lo peor es que ahorita en la madrugada Sintonicen el stream de la beba Eso de las tres, cuatro Va a estar chupando la beba Va a estar hablando, ¿no? Se va a meter su Jager como siempre, huevón Ah, bueno que en la partida que nos metieron la pinga, literalmente Este... Ah, huevón, eso sí me da cólera, huevón No les puedes ganar dos retos esos huevones Que cambian a su gente, huevón Es una mierda, huevón Pero tú querías cambiar a monito ¿Cómo yo a pesar de que es una basura el mono, Mazoku? Nunca los he cambiado No, nada, no lo he cambiado Ay, al mono, ¿cuándo lo he cambiado? A ver, no lo hemos cambiado Una vez lo has cambiado Es más, ahorita deberíamos seguir jugando con el mono Pero la beba me dijo, te juro ese día Oh, hay que jugar mejor con Smash y con Bam Para que sea reto de level Le dije, ya, bacán, no hay problema, le dije Y ya, o sea, ese huevón normal, pues... Pero igual este... Sideral está con Stock también ahí Sí, hoy huevón Lo que dice acá mis estrellas, mira... Para que te des una idea O sea, yo, por ejemplo, he perdido mi medalla en todas mis cuentas Inmortal, pues... O sea, yo no juego a Inmortal hace... Claro, mira, acá dice que... Mira, explícale... Mira, estas estrellas son ciertas, mira... Dice que Smash más o menos se pesa con Bam Sideral con Mihawk Stock juega mejor que yo Gericho juega mejor que Masoco ahorita Ya, y Sek juega mejor que Antaurus Está bien, pero... Ahí hay, puta, buen balance, huevón O sea, no es que puta está desbalanceado como para que digan que cambien, huevón Esos huevones deberían practicar nada más Practicar y puta... Ya, pues, ¿no? A veces pierdes Ay, yo creo... Vamos a ver suficientemente la idea Cancela y vuelve a buscar este Abby ¿Qué fue, Beba? Te juego a ver si quieres, habla, si quieres ahorita Eres bajo, papi, anda a practicar Habla, habla, Pérez, te jodas o no? Pau de mierda Huevonazo a cualquiera Pavo Estás llorando, bajito, te parchas con mi jojo, eh Esa Beba ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pratican el mapa ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ese da risa, si Está borracho ya, sí, 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 gente, ya, no lo juegas, ya está borracho ya, pobrecito Ahorita va a hacer su show como el otro día, de, ah, no tengo amigos, puta madre Acá nadie en mis patas, son compañeros, nomás, compañeros de chamba, vamos, puta madre Ahí está jugando ya Estaba diciendo que no era cabrillo, que era manerado, nomás, yo acepto, yo acepto que sea manerado, estaba diciendo Estaba que tomaba su Jägger, el sideral Sabes, por ejemplo, en el juego que tenía Luna, también los huevones nunca desguardiaron los spots No, lo que pasa es que estos huevones están acostumbrados a desguardiar al bruto de Masoku, al bajo ese Solo a Masoku nomás le desguardian